La Junta Local de Gobierno aprobaba por unanimidad la realización de un inventario y su correspondiente plan de gestión del arbolado urbano municipal por importe de 21.000 euros. El consistorio continúa así avanzando en la apuesta por el medioambiente y la sostenibilidad del municipio, impulsando esta iniciativa con la que se pretende dotar a la población arbórea de un sistema de gestión informatizado que facilite el conocimiento del arbolado a fin de garantizar su longevidad y prevenir las posibles plagas o infecciones. Esta aplicación a su vez facilitará datos individualizados de cada ejemplar como su geolocalización, identificación botánica, datos dendrométricos y biológicos o su situación de peligrosidad, actualizándose de manera regular de acuerdo a la evolución de la propia población. De esta manera, con este nuevo programa se seguirá velando por elevar la calidad de vida de los vecinos y se permitirá que puedan disfrutar de los cuantiosos beneficios que proporciona una vegetación bien cuidada.